Ciencia y tecnología, en Sieterías, tu canal. Alertas sin precedentes en la historia del planeta, en el temido volcán de Estados Unidos, Yellowstone. En esta ocasión no solo sus fumarolas, que son motivos de nuevos estudios científicos, ahora es la causa de notables inundaciones, que han obligado a la evacuación de cientos de turistas y el cierre del parque. Hasta mitad de semana el parque permanecerá cerrado, a causa de sus peligrosas condiciones y las inundaciones, que han provocado la evacuación de turistas, trabajadores y personas con cercanía al parque. Incluso algunas comunidades quedaron atrapadas y sin agua potable. Luego de este lunes, el parque anunció que todas las entradas permanecerán cerradas, por las inundaciones récord y el pronóstico que anuncia lluvias fuertes y frecuentes. Primero tuvieron que evacuar la sección norte del parque, con daños en múltiples caminos y puentes, y elementos flotantes en el camino. Las lluvias han afectado en el norte de Yellowstone. Varias ciudades también han sentido la fuerza, incluso en Montana, donde también han llegado las extensas inundaciones. En su efecto, arrasan con puentes, con caminos y naturaleza en su paso. Los funcionarios han recomendado a las personas para evitar beber agua local, ya que una de las tuberías de agua principal se encuentra rota. Concluyen que este río nunca se había crecido tan alto, logrando la evacuación de tantas personas. Los niveles de agua lograron ser tan altos, que taparon una parte de los caminos, obligando a los residentes a permanecer en sus casas, enfrentando el potencial de la inundación. El río Yellowstone atraviesa el parque y también ciudades en el condado de Park, sitios donde el nivel del agua azotó a causa de las fuertes lluvias, también por la cantidad de nieve derretida en las zonas más elevadas. Los científicos confirman que el manómetro del río Yellowstone, en Corbin Springs, Montana, alcanzó 13,88 pies para el lunes por la tarde, logrando un récord que superó la historia de 11,5 pies en el año 1918. Estos datos son arrojados por el manómetro de la Oficina Nacional de Administración, Oceánica y Atmosférica. El río continúa creciendo y se ve posible entre a su límite entre las 18 y las 21 horas de lunes. En todo Estados Unidos se ha notado la fuerza de los fenómenos meteorológicos extremos, que azotan a comunidades, animales y naturaleza, incluyendo las tormentas eléctricas, que han logrado que casi 300.000 familias queden sin electricidad en el Medio Oeste. También se tiene en cuenta la amenaza de tornado en Chicago y la potencia de calor severo, que alcanzó un tercio de la población estadounidense, con alertas de calor severo y asfixiante. Dice la Biblia en Génesis 7,4 Gracias por tu participación y por estar activo. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para Rosa Vargas en Chile. También para José Col. Salud y bendiciones para Francelia Reyes. Para Flor María Cárdenas. Un gran saludo para Leticia Gama. Para Ulalio Lalo en Los Ángeles, California. Salud y bendiciones para Orlando Bolaños. Un gran saludo para Yuri Palacios en República Dominicana. Salud y bendiciones para Mayra de la Cruz. Para Jimmy Pineda. Para Lisset Granados. Un gran saludo para Janet Guardiola. Para Marita Gamersoficial. Salud y bendiciones para Uc Warrior. Para Genes y Saray Vásquez. Un gran saludo para Daniel Ramírez en México. Para José Camacho. Salud y bendiciones para Daño Colateral. Para Rey Arturo. Para Aliso Ignacio. Un gran saludo para Yandalf El Sabio. Para Wilma Rodríguez en Búfalo, Nueva York. Para Nilsa Everlin López. Un gran saludo para Luna en España. Para Águila Real. Un gran saludo para Alejandra Castillo en Pereira, Colombia. Y salud y bendiciones para todos los que permanecen activos de nuestra información. Nuevamente, gracias. Señor Dios, te pedimos que esta sea una semana donde tu mano vaya con nosotros. Concédenos lo que tanto anhelamos. Bendícenos. Señor, tú conoces mi situación en este momento y lo que más necesito. Por eso confío en ti, porque eres bueno y me amas. Padre mío, por favor, protégenos de cualquier enfermedad, a mí y a los míos. Bendice a mi familia, mi hogar, y haz de mi casa tu lugar protegido, donde reine la salud, el amor, la paz y la prosperidad. Y no permitas que nos afecte la envidia y las malas intenciones del enemigo. Amén y Amén. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.